Yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía y me dice cosas finas, ay que calor, que calor que tengo, que guapa soy, que tipo tengo. Toma que toma, que toma, toma, que toma, yo tengo un novio, yo tengo un novio que me lleva a la bahía y me dice cosas finas, ay que calor, que calor que tengo, que guapa soy, que tipo tengo. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma ¡Muy bien!